¿A un hijo después? Yo tuve suerte Esto es el burgués Para aquellos niños fresa de reales Este es el burgués negro igual que yo Vemos la vida de esta manera No hay que decir cuando me quieras aprovechar De las manos en el oril y no te da necesidad De los ojos y de los ojos y de los ojos y de los ojos y de los ojos Porque te amamos. Porque te amamos. Te amo. Cuando andas en el sol. Porque te queremos. que su voz se llamó que a mi alma no contamos contaremos los alborazos Música Lunas areades no tienen meses que tomar que su panera la manda a la marquilla o sea de la que hay, yo voy a libre de intercambiar que se acumula en mis sal que se acumula en su sol Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!